Música Si hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Música 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 Que paso mi niño, mi niña, bienvenido a la tercera edición del estudiambre Pues ustedes se preguntaran porque empece el video de esa manera, pues simplemente porque estoy pelón, nomas por eso En esta ocasión tenemos un invitado, pues ya saben como dicen todos los vloggers, un invitado especial, un invitado especial Ya saben a quien tenemos aquí, así que compa Roche, Cayetano Hola que tal, aquí andamos con el niña Ya llego el original, vamos a hacer un pastel wey, pero un pastel sencillito Sin palabras, adelante Tu te preguntaras por qué, wey, que vamos a hacer un pastel Si Estamos celebrando el día del niño y ahorita nos dimos cuenta que no había pastel Que hacía falta un pastelaje Entonces nos dio coraje y dijimos, vamos a hacer un pastel A un parro le gusta cocinar mucho A las 12 de la noche, no cabe claro A las 12 de la noche, porque no Wey, wey, ese pelo que es wey Es que La cagaba, sinceramente Si le cagaste un poco En el video pasado, no se si es el siguiente, la verdad, no se como lo voy a subir, pero ahí va a estar el proceso, ahí está Bueno, a lo que nos truje, chencha No, pues yo vengo aquí invitado, yo vengo a ver Mira, te voy a enseñar un estudiambre Yo vengo El estudiambre es barato y fácil, wey, esos son los dos valores del estudiambre Que rige en esta academia culinaria A tu madre Eh Pero es sencillo Es sencillo Sencillo, barato y rico Jalate Y fácil Ahora puede Algo así va ¿Cuánto gastaste en esta obra? Con todo y el Y esta onda como 120 ¿Compré el refratario? No Lo compré en una tienda de beneficencia acá Con un super de aquí local O sea que este pastel te va a contar 120 y tantos con la, con la, con el positivo Con el refratario Que te va a quedar para ti Pero te puede salir en 60 pesos, 70 pesos, algo así Fierro, aún no Yo compré esta onda para echarle así, es como, es leche condensada Leche condensada Pero como quemadita, así dulce de leche Ah, ok, ya, ya, ya vi, ya vi Es como, te voy a hacer los ingredientes Es como, sí No me dejas, no me dejas hablar Mira, wey, le vamos a echar harina preparada ya Para pastel Yo pedí la marca Betty Crocker Hay de otras Lo único que vamos a hacer, wey Vamos a mezclar todas las bolsas de harina Sale, jala, pegámonos Toda Toda A ver, vamos, vamos a ir del niño Ah, sí Toda Vamos, vamos, vamos Vamos a poner toda Después de eso, wey Este, yo creo que este pastelaje es para que se lo hagas a tu morrita Sí O a tu morrito, o a tu morrito Eso queda bien O a tu morrito Eso queda bien Mira, es que, es que también Yo pienso que no es el, no es el dinero, wey Es el detalle Es el detalle Es la acción Así es Lo hice con mis manos Lo hice con pasión Mi amor Te quiero Eh, con un defecto te amo O en una de esas Eres mi perdición Mis ojos, mi espíritu y mi ser Tu madre De verdad No, me fascinó Y ya al final, un mensajito aquí Te adoro Te quieres casar Te cueme Te cueme Te cueme Y un besito, dos puntos y asterisco Ah, sí Aunque si pones Abrir paréntesis, cerrar paréntesis Asterisco Abrir paréntesis, cerrar paréntesis Ya te percibe Se forma algo muy interesante Los invito a escribirlo ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Sin palabras Bueno, vamos a poner una taza de agua A la harina Vamos a poner media taza de aceite Si te fijas, ese vasito tiene medidas Aceite vegetal Ok Oye, pero vamos a ocupar algo con que era goberno Eh, sí Sí, sí, sí Dos huevijes No, son tres ¿Tres? Uno Douglas Dos Tres Sacas Sacas Y con un tenedor Porque la receta oficial dice Mésclalo con una batidora eléctrica A velocidad media y que no sé qué Con fresón, pues Sí, sí, sí Pero aquí ya sabes que estamos aquí Nos estamos muriendo de hambre, pues Estudiambre, viejo Es el nombre Entonces, ya les enseñé la técnica Hay que picar los huevos Y vamos a hacer la mezclativa de esta manera Vámonos Eso Eso, rosca Eso, rosca Eso, rosca Eso, rosca Miren, yo lo que hago aquí, güey El niño me pasó la batuta en esta obra Sí, porque está muy cansado Sí, yo lo que hago aquí, güey Es que el bowl Lo que hago, lo tomo Y lo inclino Y eso hace que la mezcla se vea hacia adelante Y eso beneficia al movimiento Yo también lo hago, fíjate Son 35 grados Ándale Oye, me está gustando esta mezcla, niño Te gada, te gada Me fascina Nada más Procura que no quede nada en el orillo, Pablo Oye, niño Me podrás creer, güey Yo jamás Te he hecho un pastel Bienvenido Eh, güey, te lo juro que ¿Y te digo algo? Sí La neta, güey Dime Pero no quiero que te agüiste No, dime Yo tampoco Oye, niño Entonces la lanza Es muy importante que no haya Grumos Eso sí lo leí Oye, niño Entonces la lanza Estamos aprendiendo juntos Todos estamos aprendiendo juntos Los espectadores Tú y yo Mira El siguiente paso que me hicieron Es ponerle mezcla El refractario Bastante quillo Oye, aceite Aceite para que no baste más todavía Lo más ruido posible Lo más ruido posible Vamos, güey Me fascinó Me fascinó Esa forma De enceitar Enceitón En aceitar En aceitaje Mira Ay, niño Ya está caliente el hornaje Ya lo tenemos El horno precalentado Mira, güey Aquí te voy a dar un dato importante, güey ¿Por qué? Estos refractarios Vienen en medidas estándar Este que tenemos aquí Es un 33 por 23 centímetros Aquí en la orilla, güey Trae la medida O sea que todo lo que son para hornear Traen su medida Afirma ¿Por qué? Porque eso depende De qué tan extendido va a quedar La mezcla Entonces el tiempo varía Aquí dice De 33 por 23 De 28 a 33 minutos Si ustedes quieren hacer uno Lean el instructivo Sale La mezclífera ya está lista Una vez hecho esto De haber tallado el bobocillo Vamos a ponerle la mezcla así O sea Oye, que bien se mira Eso Yo no sé Cómo es el amor Y por eso estudió Mi corazón Cantar es muy importante Para cocinar Yo aquí estoy viendo Tu manera de cocinar, niño O sea No hay nada que ver con la mía Pero me gusta ¿Te agrada? Me agrada Porque lo tuyo es más relajado Sí, sí, sí Si no sale bien No hay pedo No, pero es que también así En la cocina La siento yo Te voy a explicar ¿Por qué? Porque todos los artes Se deben de desarrollar Relajado Todos los artes La pintura La música Sí, yo te dije Me relajo Pero yo en mi caso Ya me parezco a Cruzito A la verga Me invitaré lo que siento Todo hippie hablando acá No, fíjate que la cultura Y que el arte Y que la padeque para acá Nada más voy a verificar Que quede Sí, está bien uniforme, niño Yo ya lo vi bien uniforme A mí me late Va para adentro A uno Bueno, en esta ocasión Vamos a ir para adentro El hornífero Checale nada más Mira Ábrese el horno Agua Agua salave Casi tumba A la cama de leño Ábrese el horno Previamente precalentado A 177 grados O 350 O 350 O 350 grados Farenge Una, un, un Una temperatura Bastante elevada ¿No? Vámonos pa' delante Hierro Mira Caracas Está un poco sucio el horno Porque hicimos una costilla Acabamos de hacer costilla Ahí está 30 minutos Ahorita va a ser Plink Ah, ok Y ya Y al final El armativo Te va a ver Te va a ver Te va a ver Te va a ver Gente, perdón Pero Fracasamos en el puto intento De hacer un hotkey gigante No, es Es un hotkey gigante Güey Bueno Miren Si ustedes están viendo este video Es por dos razones La primera razón Puede ser Es porque el video salió bien machín Güey Todo salió Salió el putazo Güey Lo están viendo frescamente Así como soy yo Realmente mi físico Todo Pero si estás viendo este video La segunda razón Años después Es porque Quisimos agarrar botanas Güey Siempre Este pastel valió verga Blanco Enséñale, enséñale Y el pastelito Lo voy a botellar Y no Se quemó el chingazo Madre roscame Deja tú el quemado Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Mira niño Mira Yo, yo No, no, no No, no, no Agárrala arriba, agárrala arriba Ay, güey, si cayó bien, niño Cayó bien, niño Cayó bien, niño ¿Salió bien la obra, güey? Eh, güey, salió bien la obra No No, la cagación ¿Qué es la torta, güey? No, 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 no Saben bueno, te quiero decir Es que de sabor no se discute, güey Mi Definitivamente te estás viendo este video a los años porque El niño es la rapa, velo Agarra cura, agarra cura Agarra cura que en este momento estaba rapado Que me rapó el compa Roche No me quedan más No me quedan más Que agarraron el culo Lo que sí que... Lo que sí que es comentar, güey Es que... Miguel Axo ojalá que se le haya quitado los negativos, güey Y... Eh güey, Miguel Axo qué te dice y dice Esa madre ya valió verga, Roche Ya, déjalo. Eh, güey, hay que darle hasta el último momento. Ya valió verga. Échale agua bendita mejor. Los palobios, chicas humanas. Eh, güey, es que esto ya no sirve, güey. Yo hasta una crema hice, güey, para echarle encima disimulando el quemado, güey. Pero, pues, no. El próximo año va a salir este video. Videos en los que la cagamos. En diciembre, en fin de año. Jalo, 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 jalo. Ahora. Chico, chino, chino, video, viejo. Chico, 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 chico. Niño, niño, el parche. Eh, oye, qué por... Niño, niño. Niño, niño. Oye, oye. Se fue cañando así como el cagado. Niño, que bueno que guardé la coca. Voy a guardar la coquita de esta, porque ya le agarre fe. Agarra la coquita y la mezcla. Porque ya le agarre fe, dice. Ya le agarre fe. Pero, güey. Como te dije, la esperanza muera el último, güey. Lo que hicimos fue que tuvimos que hacer una mezcla para tapar lo que viene siendo lo quemado, güey. Miren, aquí parchamos el pastel. Si se pueden fijar, está parchadito, pues. Pero... No, no. 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 No, para respirar. Qué perro. Es que sea positivo. Ahí tira. Ya pongo el último. Pongo el último, guacho, guacho, guacho. Guacho, guacho. Guacho, guacho, guacho. Guacho, guacho. Guacho, guacho. Lo vamos a adornar. Le vamos a pegar un tanque. Si ya el último vale verme, ahí sí pierdo la esperanza. Ya no saca la boca. Ya no se ríe. Un adornífero, güey. Mira, el chai ya dijo que lo quiere probar. Se añade que, pues, tiene fe. ¿Cómo va a ser el adornífero? Mira, mira, viejo. El mezclífero este. Le aventó una mezcla para... Porque teníamos fe de que sí saliera, pues. Sí. No, y aparte para disimular el quemado. Le dije, niño, güey. Lo que pueden hacer, güey. Agüe, 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 agüe. Para disimular quemado. Lo que pueden hacer, niño, güey, le dije. Le metió una capita de mezclíferas. Una capita, güey. Y acá le dio una mezclífera que hagamos. Y ya no se ve lo quemado. Ahí se ve lo quemado. No se ve lo quemado. Ey. Esta madre se trata de que... Que hay que cagarla. ¿Son estos de hambre? Son estos de hambre. Yo siempre te voy a hablar de que... Ay, no me voy a salir. Y que la... Ahí está él. Mira, viejo. En primer lugar. En primera instancia. A mí sí se me vienen tocando ya. Oye, oye. ¿A que huele bien rico? Mira, viejo. Se ve bien. Se ve bien el postre. Doble capa, doble capa. Porque así se me viene el cafezón. Ay, pedo, viejo. Así tiene que ser. Parecen roles de canela, güey. Ahorita le ponemos la nieve. ¿Cómo se llama esa madre? La lechera. Y va a quedar bien. El dulce de leche. Mira, ya el dulce de leche está al 100, viejo. Lo único que está faltando aquí es cómo lo vamos a esparcir ahí. Estamos haciendo un rescate. Rescatando al soldado Ryan. Se llama Ryan el pastel. Se llama Ryan. El rescataje. El rescataje. Bien, niño. El ya clásico decorado de estudiar hambre. Un jack. Y todavía le falta buen rato, güey. Si tuviéramos una fresa. Entonces, a ver, lo que yo le voy a poner encima. Pero ya pone pepino a la vez, ni que sea. Le voy a meter un cucharazo al flaco, güey, ya, güey. Ya me está crendo, güey. Le voy a meter un cucharazo al flaco, ya, güey. Le voy a poner un rallado del de naranja. Un rallado, güey. Y, güey, se va a salvar con eso, güey. Saca, 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 saca. Mira bien, mira bien. Mira bien. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Saca, 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 saca. Ponte a la, ponte a la cáscara. No es mucho y ya tampoco tanto. Ahí está. ¿Cómo te le caería si tuviéramos una fruta aquí en el medio? Mira. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Víjole. La vacaste ya, güey. Ya clásico. No, no, yo sé. Para que te calles a la cáscara. No, no, oye, espératela, a verlo. Esa es el coruco. Tú, 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 tú. Para que no le quites el coruco. A ver, tú, ¿y el qué voy a supinar ahora? Que no, que es que le faltó. Yo le había dicho, güey. Póngale su tita acá. Ay, sí, ahora ya lo estoy diciendo. Ay, fue tu puta verga. Pues nada, sin nada más, vamos a hacer la prohibística. Iban a ser mordidas, pero... Ya nos quedamos con el que vamos a probarlo, porque fue una chica. Entonces, prohibística. ¿Cómo la partimos? Pártelo en seis pedazos. ¿Ya está partido? Oye, güey, ¿y la coca? ¿Ves sacando la coca, güey? Mira. Álate, rosca. Álate, rosca. Dale, dale. Saca la coca, viejo. Güey, mira. Déjame, te digo, güey. Sabroso, sí se ve. Vamos a probar el pastelaje, güey. Con quífera. A ver, yo primero, güey. Vámonos. Álate, rosca. Álate, rosca. Pruebame esta, pruebame esta. Con permiso, provecho, amigo. No, 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 ya valió, güey. Ya valió, güey. ¿Está bueno? Ya valió, güey. ¿Está bueno? ¡Dónde un perrón, güey! Tieti, 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 tieti. Sírvete, sírvete. Eh, güey, esquina. Por abajo, tiene una textura así como suave. Y por arriba está doradito. ¿Por abajo está crudo, güey? Crudo no está. Y luego, aparte, el sabor que tiene encima, el de la... Tiene un gran sabor Y veanme La cara, la cara, la cara No se la cree Está bueno wey, ya tíralo Ya tíralo, decía Miguel Ángel Tíralo, tíralo Tíralo pues Y luego la cascarita de naranja Ya, vamos a bolsito A ver Dale a este pinche y también a este pinche Pruébalo, da una opinión sincera No empieces con que quema ¿Qué? Ah, está bien viejo Te agrada Viejo, viejo, ve este pastelito Quedó bien perro wey Y fe, es lo último que le tenía Comparadores se quise aventurar una mezcla Con filadelfia, azúcar y leche Pero ustedes pueden poner lo que quieran Pueden poner lecherita, le pueden poner dulce de leche Le pueden poner Le pueden poner pollo, le pueden poner tofu ¿No viste las enfriculadas o qué? Este horno wey, la verdad para nosotros fue difícil Porque es híbrido El horno es entre eléctrico, entre gas Entonces no supimos controlarlo Nosotros pensamos que Ah, lo pones a la temperatura y ya Pero no Hay una manera de hacer que tire el humo por abajo Por arriba No lo entendimos y por eso fracasamos Pero no de todo Porque lo recuperamos Cosa que ustedes seguramente van a hacer Porque no quieren tirar lo que ya compraron Así que El optimismo muere el último viejo Espero que estén pasando un gran día del niño Y que no sé a qué hora voy a subir este video Pero espero que este video también les haga Un poquito más llevadero el día Y pues si miramos fotos de niños Y la publicaron en Facebook Se diviertan mucho Y todo un éxito de este pastel Bueno, dos, tres Para mí si fue éxito wey Te voy a decir por qué Dime Porque aprendimos wey Y aprender Es ganar Así es Así es Eres un sabio Yo soy compa Roch Yo soy el compa Roch Yo soy el niño Éxito en la vida Nunca se rinda Fuman fruta y verdura Ya, ¿no? Un bienio Adiós Vámonos